Amén 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 ¡A todas pasará! ¡Aquí en ahora el tiempo y me doy por él! ¡Todo mi equipar es amor y fe! ¡Ya que es la tormenta! ¡Fuerte el tarón! ¡Pero más que eso es mi reto! ¡Cien veces más grande! ¡Que mi barco son las olas! ¡En verón y capital! ¡A todas pasará! ¡Cien veces más grande! ¡Que mi barco son las olas! ¡Cien veces más grande! ¡Cien veces más grande! ¡Cien veces más grande! ¡A todas pasará! ¡eeeey! ¡Cien veces más tarde! Gracias.